Suscríbete para más noticias. Asimismo, realizó un llamado a la población a verificar el colegio electoral, el cual corresponde a través de un enlace cargado en su historia a las elecciones municipales de este domingo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.